La urgente lucha por la sostenibilidad se asienta en el sector bancario. Científicos, reguladores, expertos legales y empresarios han analizado en la primera jornada Finanzas Sostenibles de Abanca, la necesidad de incorporar la sostenibilidad a la regulación bancaria, planteamiento que comparte el Banco de España. El presidente del Banco Gallego, Juan Carlos Escotet, detalla la implicación del sector financiero ante este desafío. La sostenibilidad ya no es una opción, sino un requerimiento. Es positivo que se le incorpore la regulación bancaria porque ello pone en evidencia del lugar relevante que ocupa en la agenda pública. Las entidades financieras están llamadas a cumplir un destacado papel tanto en la canalización de recursos económicos hacia un modelo más sostenible, como en el uso de parámetros de decisión y gestión de riesgos asumidos con criterios de sostenibilidad. Además de garantizar la sostenibilidad económica de afundación, su obra social, Abanca ha transformado su manera de operar con una cultura basada en la cooperación y la ética, la creación de un plan de igualdad y conciliación, principios sostenibles en procesos productivos y edificios energéticamente inteligentes capaces de reducir hasta un 15% menos de energía. Medidas que desde el pasado mes de septiembre convirtieron a la entidad gallega en uno de los 31 bancos pioneros del mundo en responder a los compromisos de banca responsable promovidos por la ONU.